muy buenas a todos gente de acá NewGamer en un nuevo vídeo vamos a jugar Apollo ADC en el retosmite como me recomendaron un par lo voy a dejar ahí en eso que no me sale el nombre en la pantalla y estoy con mi compañero de team que no es un team Riegelz ahí el que puso buju habla ahora habla pelotudo no sé qué subirle nada ese el remolino o el 1? es lo mismo que ir a medio el remolino vas a hacerlo como que vas y después empezás a pegar o sea dejar el 1 en level 1 y subir la de la 2 ehm Warlock está llenando el 2 entonces no sé yo no sé no sé no sé qué hacer es de ataque speed tiene que ser ataque speed ese es el problema bueno salí con que tal vez no voy a hacer con Gemma Isolación a ver qué me da si vamos con esto tranquilamente tiene que ser de ataque speed así que ahora voy a poner acá dónde está ataque speed voy a comprar todo eso que tengo dos itens solo de ataque speed no sé qué hacer no 3 Fatalis le vas a tener que comprar si si Fatalis, Demon y Grip y el otro anillo y después ya está vamos vamos a limpiar mis líneas el titán, ya quieren atacar al titán bien qué tengo en la línea WTF qué 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 pasó el tiro se quedó afk no sé me comí todo el año no sé me comí todo el año me comí todo el año no te duele la pos eh pos pos el pos soy yo como se llama el otro pelotudo obviamente o sea no te van a poder contrapullar qué no la pos lo pullea boludo pero igual pero igual ah bueno se murió un kumba gana si dios mío entre el tiro y el kumba ah me muerí yo también entre el tiro y el kumba y el paseo qué crees si el kumba se manda a hacer cualquier cosa seguí a mí más legal es que no trolee esta partida que quiero ganarla eh yo nunca trolee no, vos no el kumba ah vos sos una nesa de cuándo jugás con nesa? desde que descubrí mi homosexualidad interior ah hace mucho de chiquito dale estás filiando boludo bueno viva la pepa toma puto aquí voy no tengo nada perfecto para un swashbuckler como yo estoy yendo al lado y el kukulgan también va porque ve que si si está boludo que querés al menos yo mate bueno mira el lado positivo mira kumba boludo lo están cagando a trompar los creeps no está Belimir por acá mira 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 no no por favor que tipo hijo de puta mira quien llegó bueno ok eeeeh lo voy a reportar, que querés que le haga está la nesa acá oh está Elimir y elimir vos no tenés ult no no dios eeeeh no sé, ya no sé que decir boludo ya no subas esto boludo ya no subas esto boludo ya ni lo subo para que vean que gente idiota que hay en LATAM para que vean que gente idiota que hay en LATAM bueno también te pueden decir lo mismo de piqueras de ese pose no no, si esto me lo recomendaron a mi que querés enemigo忍 enemigo agrega no soy el enemigo para que los salgan Guayat porque no te importa por el minuto 10 esto va a estar eh... El otro team no se copan esas cosas. No, no, no me importa el otro team. A ver, voy a mutear al Kumbakarna. Ya ven como se llama el idiota este. Si les toca alguna vez, por favor... ...reportenlo o quitean directamente. Porque va a ser la misma idiota que está haciendo ahora. ¡Gracias! ¡Tienes un enemigo! Me sacan como tres niveles. Ok. ¿Los enemigos llegan a la mitad? Ya está, me sacan como tres niveles. ¡Los enemigos llegan a la izquierda! ¡Los enemigos han vuelto! ¡Estás de vuelta! ¡Aquí te vas! ¡En serio! Me voy a quedar en torre. Estoy construyendo stats. Una forma de supervivir. ¡No! 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 ¡No ya! ¡No! Se van a hacer mi bufo, y están yendo para allá. Se van a hacer mi bufo. ¡Tienes un enemigo izquierdo! ¡Tu monta a la izquierda! ¡Tienes un ataque! ¡Sí! ¡No! Be careful Ah bueno, ah bueno Estoy siendo a la derecha, pero... Lo tuve que ultiar para que no me mate Se va Se va al apuelo Va para allá Voy a defender la derecha Be careful, middle Y bueno, lo mataron de vuelta Quiero que los hubiera salvado Por favor Perfecto para un espalda como yo Por favor Tu torre derecha está bajo ataque Ya no sé qué decir Cuando tenemos un idiota en un equipo No se puede ni... Encima te toca el Koomba? A reformar Jajaja No te hagas, bruto Jajaja Jajaja El enemigo se encontró No jodeme No se fue Y ya gato el dash Ultialo, ultialo Te lo llevaste a los dos No tengo No tengo Que no tenes Bien, bien boludo, bien Un enemigo Un enemigo Un enemigo ha sido salvado El enemigo Destinando el lado El enemigo Destinando los lados El enemigo Estas la pole en tu buffo Ya sé No, mi buffo no Esta aca El enemigo Si Dale, dale, dale Estas solo Ah bueno Es lo que pega boludo Bueno, ya no tenia bien Que tiene Paso full 155 me hace Que tiene, a ver Solo eso Necesito el Junko Bot. Ok. Ok. ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! No... ¿Pero? ¡La Wisblade no! Oh, ¿la Wisblade estás hablando? Pensé que estás dando el runic shield. No. Igual no, no te hagas esa hora. Hacete lo normal. ¿Qué? ¡Qué? ¡La Wii la voy a hacer ataque a speed! Sí, sí, pero no necesitas ir exageradamente. Tu torero medio. Trabajo de las pequeñas paredes. No tengo caudas con vosotros. Cuidado, soy el número... ¡R! ¡Se golpea! Un enemigo que llame la escuridura eterno. ¡Embrace! ¡Retrie la escuridura! ¡Vamos! 06 Igual estás Top Pleasure Dama. ¡Encima estoy Top Pleasure Dama yo! Cuando no tengo un puto ítem. WTF Tienes al otro atras eh. Hay 4 en medio. Si. Ya tiraron la linea. Pueden hacer lo que quieren. Render. Al minuto 10. ¡No! ¡No! ¡Ah bueno! Tiene una F7. No me falta que ahora me robe el buffo. No. ¡Sí! ¡No! 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 ¡Atacaré! ¡Retriez! ¡Bien trabajo! ¡Atacaré! ¡Retriez! ¡Cuidado a su derecha! ¡Espera! ¡Los enemigos encontrados! ¡Dios! ¡El Kukulcán, boludo! ¿Qué? ¡El Kukulcán! ¡No sé qué quieren hacer acá! ¡Dios, que voy medio! ¡Se va a la derecha, boludo! ¿Lo están persiguiendo? ¡Retriez! ¡Los enemigos! ¡Los enemigos! ¡Matenlo! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Kumbaa! ¡La puta madre! ¿Lo viste? ¡No! ¡Bienvenida! ¡Vente a Lemir, boludo! ¡Si! ¡No, no! ¡Es un pelotudo! ¡Los enemigos! 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 Los enemigos! ¡Ya han derrotado! ¡Los enemigos! ¡Es un enemigo! Me parece a mi o son amigos esos pelotudo No se ni me interesa Ya viste llevo una tapa de la partida y que No te dan ganas de jugar boludo Directamente porque vas Poseidona de Celcha aún fidea O sea ni siquiera espera Se han visto un montón de veces Poseidona de Celcha que juega re bien boludo No es mi caso Se aún ni siquiera espera que salga mal la partida O sea directamente porque va Poseidona de Celcha decide fidear O sea no 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 Están haciendo todo Enemios encontrados, ok En mi camino Perfecto para un Swashiler como yo En mi camino Enemios encontrados, ¡Retriez! 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 ¡El enemigo ha caído! ¡Retriez! Si hubiesemos tenido un Super ¡Retriez! ¡Retriez! Esta gente... Chau, Kumba. Estás a morir. ¿Quién? 16. Está igual que el solo. Una vez que se hicieron la... La línea se fue a la mierda. Y ahí perdió el puño. Yo me voy a mi línea. Dale en esa pución. ¡Pacho! ¡Ataque! 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 ¡Gracias! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! Si no van a subrendear, que mejor que quedarse en la honga. Ahora querés el F6. Ahí está, listo. Reporta al pose, dice. Pobre Kumba.